Gracias a los amigos de la directiva por la invitación Así que ya nos iniciamos y vamos un más Ya, la música de Brandi Los amigos de siempre Y ya se vienen acercando las parejas de convite Saludos cordiales 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 Música preciosa Pero con el rufo de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes un cielo Y un montón de rosas Pero con el rufo de tu risa Eres una diosa No eres el que yo te canto Y tienes una mosquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita O que gusto encontrarte a ver Saludarte sabes que estás bien O que gusto vete a contar Tan bonita, guapa, tan copiada Aquel día en que tú me marchaste Me quede sol y triste en el parque Esperar, encontrar el motivo El enojo que había venido Y así fueron pasando los días Y así fueron pasando los días Las semanas Saludarte, saludarte Saludarte sabes que estás bien O que gusto vete a contar Tan bonita o tan copiada Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa Tom Brandi Huepa, huepa, huepa Yo tengo tanto deseo Que conoce la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer Yo tengo tanto deseo Que conoce la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer ¿Cómo se me conoce? ¿A quién me preguntaré? ¿A quién me preguntaré? ¿Será una rubia o una de mi roca? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será champarra? ¿Será gran tonta? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será una placa o una gosota? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será una placa o una de mi roca? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Cómo será? Yo lo sé Pero yo la quiero así Que baila es tuya Que me pago Y la cintura Y también Que baila es tuya Que me pago Y la cintura Y también ¡Mieeees! Ahí te va Aquí está Listo Tiene mucha alegría Y un cabrudo exclusivo Pero no me pasa Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Que me haya tocado, quiero que me escuche Lo he acabado, ya me da el amor Quiero que quieras a la vez comprender Y de la vez, si te voy a dejar La tuve doña para que no existas Una razón y una confusión A sus corazones de aquel corazón Amaría toda, toda mi alegría Un río que amasa para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la que le dicen todas mis caricias Y a la nueva amparo, nada voy a ir Y en mi testamento me la formulé Y en mi testamento me la formulé Y en mi testamento me la formulé Y voy a dejar la corazón riendo Y en mi testamento me la formulé Y en mi testamento me la formulé Y en mi testamento me la formulé Y en mi testamento me la salió Y en mi testamento me la formulé Para que tu bailes esté rico en el dedo Para que tu bailes esté rico en el dedo Para que tu bailes esté rico en el dedo Para que tu bailes esté rico en el dedo Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda Para que tu bailes esté rico en el dedo Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda Para que tu bailes esté rico en el dedo Brinca la cuerda Saludos a todos los visitantes, bienvenidos, bienvenidas, saludos a los que están full, 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 donde quiera que sea A través de los vídeos que hoy nos acompañan Ya a ti te comparo, como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica Y se le meten las señales, por todos los canales, por todos los canales, 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 canales A ti te gusta la película, si todo lo que sabe vota A ti te gusta la rumba, el baile y la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante y todo lo que esperan A ti te gusta lo excitante y la cumbia, la rumba, la cumbia y el gas La parabólica, 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 la parabólica Música 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 Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debe de bailar y la copia se hace rock, la copia se hace rock También debe de usar la buena onda Y el ritmo que tan tarde le trae los hermos Y por el momento su rumbo, grande Música Música Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes este mediodía y a tarde Vamos con esto Saludos a Pedramila Aguilar Música 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 Y esto es Los exclusivos de Madrid Ya tú sabes Un huepa huepa Nos echamos otras ahí por ella Que sean dos mi compañero Yo invito Para la segunda Y hasta pasarme una pena Que gana conmigo Para destacar que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejó este chico de inseguridades Y la vida es un desmadre Y eso no se vale Firme Una sacudida y te juro pa' delante Que oportunidades son bastantes Que el mundo es muy grande Y creas un poco de la tarde Ay, mamita Comprame Y tú No te creas Ese es importante, mi amor Sigue, tú sigue Chale Me dejaste un chico de inseguridades Y la vida es un desmadre Y eso no se vale Firme Una sacudida y te juro pa' delante Que oportunidades son bastantes Y el mundo es muy grande Y hasta ninguna Seguimos con más música con Brangli para ustedes esa tarde Buenísimo la presentación del comité Vamos con eso Con Brangli Oye, ¿no? Oye, ¿no? Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las olas, dudando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esta sensación Oye, soy calentro como nunca por aquí Eso sabe cómo se verá, no puedo aquí Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero bañar Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las olas, dudando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esta sensación Y para las olas, dale, gracias a la que te daré Todo mi cariño, todo nada te amaré Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar No me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero bañar ¡Alegría, alegría con Cali! ¡Luz abrigo de siempre! ¡Uepa, uepa! ¡Vaya saluda ahí para Mochito Jones! ¡Saluda ahí para Mac Chapo! ¡Alegría y Canil, Tomás Rafa Tejón! ¡Alegría y Francisco González, saludos por Gialvis! ¡Leonardo Bate, Chaparro de Rancho, Zona 1, Capitán América! ¡Fran de León, Juan Fernando Hernández, Víctor Gárate, Santiago Morales! Con ese ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sin tarde Con ese ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sin tarde Mudejanse todos ¡Mudejanse todos! Mudejanse todos Mudejanse todos Mudejanse todos Y ahora todos nos dicen en 1, 2, 3 Bailemos con el tucán, bailemos con el nazón Bailemos con el tucán, 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 tucán azón Bailemos con el tucán, bailemos con el tucán, 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 tucán azón Los dos con un alí ¡Viva, viva! Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu ganas Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tu ganas De tu ganas, de tu ganas A todo el mundo te bailas un tucán, 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 tucán Y ahora todos nos dicen en 1, 2, 3 Bailemos con el tucán, bailemos con el nazón Bailemos con el tucán, 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 tucán azón Bailemos con el tucán, bailemos con el nazón Bailemos con el tucán, 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 tucán azón Y esto es para una chica Que siempre está Una novia yo tengo, es muy linda y travesa Pero tiene un efecto, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos a baile, parejas Hoy ya la conoce, diga el mesero y todo se empieza Que le sirvan de parte, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, que le hago sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que sea la troca la reina, que quiere la niña fresa Ella es muy cariñosa, la cari si me besa No se le quita a los niñas fresas Que no me es el mesero, que se acerca a la mesa Que no van a no saber que quiere la niña fresa Que le sirvan de parte, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, que le hago sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que sea la troca la reina, que quiere la niña fresa Lo que va a pedir laгрerina, que le sirvan transpose Rafa Pacheco Saben, tuve tantos trabajos, fui lavaplatos, mesero, cocinero, peón y albañil Ayudante de mecánico, con mi luz a su alquera Pero ahora les quiero contar, de cuando era un taxista Un día un joven lo abordó, y me dijo Hey Topel, pícele al gas Tanto sin mela, ya no aguanto más Párese por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando, asomando, y él cantando Seguí, sí, 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 manejando, y él silbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo con la esperada, y corrió a buscarla Después de algunos minutos Aquel león que yo llevaba de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey Topel, me leí otra vez Me equivoqué, esta calle no ves Le pregunté Dígame en qué lugar Y respondió Déjate aquí, vaya sin preguntar Fui manejando, y él llorando, con sus flores Seguí manejando, y él tirando, lindas flores Seguí manejando, y él tirando, lindas flores Y si te veas tú, en un cartón cortado Nadie hace kilos de coca, igual como ha llegado Así lo dijo el sol, que no se había denunciado Ya había pasado la guana La que está en las ovejas Pero enteró San Antonio Los que estaban esperando Que eran los brinches de Texas Que comandan el jordado Una siena lloraba Jugué mientras me olvidaba Que te tuvieran el cargo Para que lo registraran Y que no se desistieran Y que no se desistieran Porque si no los mataban Surgió el día 16 Cuando iba surgiendo el aire El paro de una patrulla Se dio llorar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquel masacre? Decía lindo Quintana Eso tenía que pasar Mis compañeros han vuelto Ya no podrán dejar Y yo lo siento cheliz Porque yo no sé cantar De los hieles que murieron Sobró las luces del agua Cuando eran del carro rojo Los ojos despergoyendo Los ojos del gobierno Los ojos se recuperan Y gran colino al infierno Y se enteran del cantil Otros queran adelantar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se subió Nadie los puede reclamar Soy de Satapa, tierra caliente Nací en el barrio amarillado Tengo el orgullo de ser valiente Considero buen oriental Tengo una novia, guapa y sincera A la que quiero muy de verdad Mi muchachita, pura chunera Nació cerquita, él murirá Lindo el oasis Que hay en la fragua Como los mar Te pasa bien Papás mujeres Que descanse 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 Pinchó la migra a tu abuela y a caer a lugares Puse por otra monjera que me avienta a tu aguares Y ahí metí a la marrita y pechó de por mi heredo Me distancé de caballo y me pinté un pelo bueno Y como no hablaba inglés, que me retaché antes nueve La migra a mí me agarró, tres diestas veces, digamos Pero jamás me tomó, a mí me hizo los mandatos Los golpes que a mí me dio, se los confía, se los pasan Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te callaste con un viejo que soy un hijo Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya está cerrada Por que se ha atado Y rebachada la puerta al grado Porque tus padres es ancianos y los dos Y tiene miedo Que yo te quiera Que yo te quiera Y tiene miedo Que yo te quiera Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta al grado Pero la puerta y cien cantados Van a poder Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando 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 Saqué el vestido y corriendo ¿Y para qué? ¿Y para qué? La puerta negra sale sobrando Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Todo perdido ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Tienes razón ¿Y para qué? 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 Por pobre me despreciaste mal A ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Se no lo borran nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Seré Pa' que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, debes sacarte abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por ti Necesito respuestas Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó Un pintor pintó una rosa Con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte Lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Cielo azul, cielo nublado Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Para vivir más contento Cielo azul, cielo nublado